Todos los empleados públicos van a estar cobrando con aumento el mes de noviembre y ya estamos pensando en el bono, como lo había anunciado. Vamos a estar tratando de hacer un bono lo más consolidado posible. Estamos mirando las cuentas, cómo vamos cerrando las cuentas y ojalá que podamos otorgar el bono lo mayor posible. La barra que dijo el gobierno santagueño es muy alta en ese sentido. Bueno, pero ahí hay una mentira. Nosotros tenemos un bono todo el año, que es lo mismo que fraccionarlo en tres meses. Si uno piensa cuánto nosotros tenemos de bono mensual, es diferente a que pongamos todos juntos en un año. Nosotros preferimos dar el plus, el plus más chiquitito, como le llaman, el plus más chiquitito, el plusito, y después ponerlo en tres meses es otra cosa. Nosotros lo que estamos haciendo es preferimos distribuirlo durante todo el año y después hacer un bono específico, más un aumento de sueldo que es lo que estamos haciendo. De igual forma, creo que la inflación está golpeando los bolsillos. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional, fundamentalmente, es tratar de resolver la cuestión inflacionaria y devolverle al ciudadano el poder adquisitivo de su dinero, que es lo que estamos pensando. Si no, no deberíamos estar hablando de este tipo de cuestiones. Necesitamos que el gobierno nacional mejore la situación económica, que cada vez es más acuciante.